Hubo un tiempo en que fui hermoso y fui libre de verdad Guardaba todos mis sueños en cajitas de cristal Poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor Se fueron desvaneciendo como bombas de jabón Encontraré una mañana dentro de mi habitación Y prepararás la cama para vos Tu lugar Gracias Charly Y faltan ahí, ¿no? Y faltan ahí, ¿no? Y faltan ahí, ¿no? Y faltan ahí Y faltan ahí, ¿no? ¡Gracias!